Un tema para alentar a la selección argentina Lo nuevo de Melina Arriba vamos todos Arriba Argentina Eso A ver Sigue, sigue, sigue Esa Vamos a alentar a la selección Arriba A ver Muchachos pongan los que saben Y salgan a golear Que tenemos un buen equipo Y esta vez seguro vamos a ganar Que nada no detenga Y a vencer el rival Vamos chicos, ustedes pueden Hacer que la copa se quede acá Vamos locos, ustedes pueden Llorar que la copa sea nuestra Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón en este mundial Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón Sí En este mundial Arriba Me gusta ver Aún tiene una Muchachos ponganse las pilas Que la van a romper Y te mojó de Argentina Una vez, otra vez y otra vez Que nada no detenga La gente de San Juan Y a vencer el rival ¡Vamos chicos, ustedes pueden Hacer que la copa se quede acá La gente de San Juan Vamos locos, ustedes pueden Llorar que la copa se quede acá ¡Vamos a Argentina! Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón en este mundial Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón Y la copa alzar a Argentina En este mundial ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! Que tenemos que ganar ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que se repita lo del año 86 Y dar la vuelta como sea Y otra vez Que se repita Lo del año 86 Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón en este mundial Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón en este mundial Vamos a ganar Y la copa alzar a Argentina Campeón En este mundial ¡Argentina campeón! ¡Argentina, Argentina! En este mundial ¡Argentina campeón! ¡Claro que sí! ¡Bien, bien, bien! En este mundial ¡Argentina, Argentina! ¡Adiós, Argentina!